Diputados y personas influyentes de Yopal recibieron esta semana una ancheta con la tarjeta de la presidenta de la Asamblea de Casanare. Pero cuatro de ellos la devolvieron porque la botella de whisky que contenía no tenía sello de autenticidad ni pago de los impuestos a la salud. ¿Qué tal esto? El pasado 11 de octubre, la presidenta de la Asamblea de Casanare, Elizabeth Kuta, visitó junto con su hija una bodega, buscando implementos para ayudarle a un centro de atención a drogadictos. Cuando recorrían la edificación, se les abalanzaron dos perros y el más bravo mordió a su hija. La diputada, angustiada, la llevó al hospital de Yopal, pero nadie la atendió. Cuando apareció el médico, la presidenta de la Asamblea desató su ira. Kuta intentó quitarle el carné al médico. En esta oportunidad, se la abalanzaron a la diputada. La gresca terminó 20 minutos después, cuando la policía llegó y se llevó a la diputada. Al cumplirse los meses del bochornoso incidente, su protagonista, la diputada Kuta, volvió a ser criticada, y esta vez porque regaló enchetas. Para dar un detalle a sus compañeros. Pero las críticas no fueron por el detalle, sino por su contenido. Había galletas, dulces, enlatados, jugos de cajita y un whisky, pero de dudosa procedencia. No presentan la estampilla y pues que eso obedece a un tema de contrabando. Las cuatro anchetas de los cuatro compañeros de minoría no tenían estampilla. A uno de los conductores, también de minoría, también le entregaron en estampilla, pero ellos de pronto no lo tomaron a mal. Otro receloso diputado, incrédulo, con el afamado rumor del mentado whisky, y que también recibió a encheta corporativa, descubrió el presente mientras grababa con su celular. Vamos a destapar la botella de licor. Oye, esta encheta no tiene vino. Oh my God, no trae estampilla, por favor. El escrúpulo invadió a algunos de los gratificados. La desconfianza de tomar licor adulterado, que seguramente ella no lo va a hacer de mala fe, y segundo, los impuestos para salud. Ese impuesto al consumo va directamente a los casanareños. Otra diputada en sesión le llamó la atención a la presidenta. No solamente estamos atentando a la educación y a la salud de nuestros casanareños, pues nos estamos exponiendo, presidenta, no sabemos qué trago es el que usted nos compartió. La obligación de nosotros es cuidar los recursos del departamento. Como en otras oportunidades, la diputada Kuta no aguantó y se volvió a molestar. Aquí matan la gente. ¿Usted está filmando? No, 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 tica. Por favor, se está grabando y borra, elimina a Rojela. No, no, no te salga, no, 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 no. Bueno, César, un momentito, por favor. Horas después, llegó este comunicado a algunos medios de comunicación de casanare y apareció un responsable, Marley Oropesa, la operadora de relaciones públicas y de protocolo de la Asamblea Departamental desde hace 19 años, a quien exaltan como eficiente, asertiva y consagrada a la buena imagen de los diputados. Los contenidos de las anchetas selladas con papel solofán, ella los recibió de buena fe, las repartió de buena fe y se pretende de la buena fe de quien las recibió. Es una disculpa muy rápida la que da. De las anchetas regaladas al menos 20 diputados, trabajadores y colaboradores de la Asamblea Departamental, se sabe que solo han devuelto cuatro. Pues es mejor que las demás personas no se tomen el whisky, lo demás no parece tener problema.